y qué tal chicas y chicos bienvenidos otra vez a uno de los vídeos de mi canal como han estado por aquí hemos estado muy bien muy ocupados y aprendiendo mucho vengo a comentarles dos cositas bueno un par de cosas graciosas que hacen los bebés y que te quedas como esta mañana me pasó algo muy gracioso y es que mi bebé estaba durmiendo de lo más tranquila profundamente comió estaba dormida y yo estaba acostada ahí cerca de ella cuando yo me paré de la cama no pasaron ni cinco minutos ella estaba profundamente dormida se lo juro y voy a la cocina porque tenía sueño y tenía hambre y voy a la cocina a buscar algo que comer y lo primero que escucho es Iñarri 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 y yo pero tú tienes que estar relajando hoy tú no estabas profundamente dormida hace cero coma segundos muchachita o cuando tú ves que te le acercas te le acercas y le miras y le dices hola tú no tendrías que estar durmiendo y entonces te hacen así y se ríen es como si yo sé yo sé o qué sé yo esa sonrisita que tú quieres estar serios con ellos y mandarlos a dormir y no despertarlos mucho para que se puedan dormir más rápido pero tienes que reírte tienes que reírte porque esta mañana por eso mismo cuando hizo Iñarri Iñarri me le acerco y le digo ¿y qué fue? no tienes que estar durmiendo y hace que y se ríe como si no sé soy culpable no 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 esto es muchacho de Dios mío y cuando le está dando leche a un niño le tienes el pecho aquí o un biberón o lo que sea y le dices la cabecita aquí y le pones en el pecho y así mi teta, mi teta, ¿dónde está mi teta? me la quitaron, me la quitaron, ¿dónde está? no la encuentro, uy, no la encuentro uy, qué desesperación, qué estrés ay, 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 ay y la teta ahí y el frente yo lo que hago es que me río cuando eso pasa porque yo digo pero ven acá es que no ves que está ahí porque ya puedes ver porque sé que puedes ver porque ayer bueno, varios días atrás también ya te recorre el azar, el salón mirándote para donde te mueves es como uh, sí, estoy aquí sí, estoy allá sí, aquí y la tenía acostada en una cosita para que juegue y en lugar de estar jugando yo tenía la televisión prendida y ya estaba era la cosita que estaba aquí hay un televisor aquí y estaba mirando hacia allá y tenía la mirada así mirando la televisión lo que estaba a mí nada más me dio por reírme y yo, pero oye esta muchacha o la apagué de una de la televisión porque no quería que estuviera viendo pantalla está muy chiquita pero sinceramente estos niños de hoy en día uno tiene que tener mucha paciencia ¿qué cosas graciosas hacen tus hijos? ¿sí? porque también creo que ayer se la puse de enfrente del espejo para que se mirara a ella misma y ella me mira te mira a ti y no pasa nada pero cuando se mira a ella empieza a gritar ña ay que sea yo no sé porque me dirá ¿quién es? yo sé que ese es mi mami o yo sé que ese es mi papi ¿y esa quién es? ay hombre ay los niños Dios mío todo tiene madre cada día vamos disfrutando mucho durmiendo poco haciendo decisiones muy difíciles como duermo o como ¿cuál haré hoy? o duermo o me baño ¿cuál haré hoy? oh Dios mío ¿cuál, cuál, cuál? porque claro en las siestecitas te tienes que hacer las cosas tuyas porque imagínate bañarte, comer ir al baño bla, bla, bla limpiar fregar lavar y es como ¿tengo que hacer esta o esta? ¿cuál, cuál, cuál? ay Dios mío de mi vida así que nada la maternidad y la paternidad señores como dicen por ahí es un caos ¿cómo que dicen? es un caos no sé qué no sé cuánto hermoso es solo un caos y los quieres muchos a los niños y a veces te sacan de quicio un beso señores nos vemos en el siguiente mua mua un beso señores